Hoy nos encontramos de regreso en Supermarket Simulator ¡Simulador de supermercado! Y es que como os mencioné en el capítulo anterior Nuestro supermercado está avanzando cada vez más Mirad que locura, tenemos un montón de productos Pero evidentemente tenemos que ganar mucho más dinero ¡Ja, ja, ja! Para poder volvernos millonarios, ya que ahora mismo tenemos solamente 172 dólares Vamos a primeramente reponer el stock que nos falta Antes de comenzar el día, lo primero que necesitamos es algo de pasta, algo de queso Y creo que de momento nada más Así que nos venimos aquí al computador, vamos de compras Y compramos pasta y queso Comprar Eso sí, tenemos que estar muy al pendiente ya que en el anterior capítulo Pedimos un préstamo al banco Y evidentemente tenemos nuestras facturas que pagar ¿Factura? ¿Qué? ¿Qué es esta factura? Ah, bueno, la pago Y también tenemos el alquiler, también hay que pagarlo Y en el banco tenemos que pagar pago anticipado de 700 Importe del pago pendiente Y vamos pagando muy poco Tendremos que pagar más el préstamo Ahora mismo vamos a reponer rápido porque tenemos que abrir la tienda Que si no el día se nos va a echar a perder Rápido, tenemos que darnos prisa Abrimos para colocar queso Muy bien, ahí está Me falta espacio, me falta espacio Podría colocar ahí debajo, por ejemplo Sí Si tengan que agachar los clientes, no pasa nada Ahora colocamos evidentemente aquí toda la pasta Y la otra pasta pues ahí Tiramos esto a la basura Y ya estamos abiertos Vamos, vamos, ya pueden pasar Jeje Y vamos a ver si llega nuestro primer cliente Espera un momento ¡Eso es un Ferrari! ¡Yo también lo quiero! ¡Ven aquí, Ferrari! ¿Cuánto te ha costado este auto? A puerta, a puerta, vete aquí ¿Qué me estás diciendo? Ay, Dios mío Pero espera un momento, he dejado la tienda sola Seguro que hay clientes Wow, 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 wow Ah, vale, pues no había ningún cliente ¡Vamos! Oh, la primera clienta Menos mal que llegué antes que ella ¿Qué te vas a llevar? A ver Se va a llevar Eh, algo de agua Dos de agua ¿Qué más? Unos huevos Dos huevos, tres huevos Wow, wow, wow Se ha llevado un montón de huevos Voy a tener que reponer Ahí está, pasamos un huevo Dos huevos Dos de agua Otro huevo Y pagas en efectivo Muy bien Cambio cero ¿Cómo ponía cambio? Ponía cambio cero Ah, dar cero con cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eh, eh, eh ¡Yo me estoy equivocando! Cambio cero, cero, cero Pero por aquí no necesito darle cambio Ya está Vete, 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 vete de aquí ¡Le he dado cambio de más! ¡¿Qué?! No, esto ya nos hace perder dinero Vale, tú te llevas azúcar Ah, mucho mejor La tarjeta de crédito nunca falla ¿Y ahora cómo recupero mi dinero? Espera, oye señora Creo que te has llevado cambio de más Señora Eh, señora ¡Señora! ¡Se ha llevado usted cambio de más! ¡Ey, ey, ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera un momento! Eh, no, no Me está ignorando ¡Apártate de aquí, pervertido! ¡Ay, que le atropella un auto! Dios mío, no puede ser Bueno, ya, ya le regalo esos centavos, señora Ay, Dios mío Se me concentran los clientes Vamos rápido Dos de agua Ahí está Harina Y efectivo Le tengo que dar 91 Ahí está 91 Con Eh... No, 91 91 Ahí está Con... Bueno, le voy a dar 18 centavos Ahí está Ahí tienes Siguiente Madre mía, menudo ¿Cuál se me ha formado? Me pagas con tarjeta 24 Con 46 La tarjeta es mucho más práctica 2 de Choc y Pic Y me pagas en efectivo Cambio 0 Siguiente Oh, se lleva 2 de té 2 de café Eso es muy caro Muy bien 44 Con 44 Piguiente cliente Muy bien Ya me da igual lo que pillen Lo único que sé es que le tengo que devolver Eh... Dar 0, 0, 0 Ah, no 1, 74 1 con... Eh... 1, 2, 3 4 Ahí está Vamos Te llevas 2 de aceite 1 de agua Queso Y 1 de té Muy bien 21 Wow, wow, wow ¿Cuánto dinero estamos ganando ahora? Con 44 Señora, que usted que se lleva Tarjeta también 11 con 56 Ahí está Y usted se lleva Esto de aquí Vale, usted me paga en efectivo 6 con 28 1, 2, 3 4, 5, 6 Vale, podría haber dado Bueno, no pasa nada 1, 2, 3 Perfecto ¿Usted da azúcar? Solamente para azúcar Ay, Dios mío Y paga con tarjeta Vamos a ver si necesito reponer de algo Porque ya son las 3 del mediodía Esto avanza muy rápido Necesito agua Que eso va bien Eh, sí, ya voy Necesito café Harina Dios mío Vale, eh, compramos Harina ¿Dónde está el café? Café Eh, agua Creo que ya está Sí, ya está Compramos esto Perfecto Y ya le atiendo, ya le atiendo Espérate que repongo Repongo, repongo agua Repongo agua Ahí está Venga, 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 venga Llévese agua Llévese agua Llévense su agua Perfecto Muy bien Repongo el café Que se va a acabar La harina ya se ha acabado Ahí está, coloco el otro café por ahí Y la harina La harina, la harina, la harina Que va La harina, ¿dónde iba? Ah, aquí Ahí tienen Ya, ya voy, clientes Ya voy, ya voy, ya voy No, venga, ya las atiendo Ya las atiendo Tengo que ir reponiendo Que si no, esta señora se ha llevado dos de harina Madre mía Amariciosa 38,54 El lado bueno Es que con esto ya hemos costeado El gasto que acabamos de hacer Lo cual es bastante interesante 7,18 Muy bien Le falta ¿Cómo que no encuentra harina? Si acabo de rellenar Estúpido Lo siento, lo siento, señor cliente Tengo que devolver 0 A ver, señorita Con tarjeta 6,38 Y listo Usted se lleva esto de aquí 14,44 Y usted Estos dos También Con tarjeta Muy bien Con tarjeta es mucho más fácil Gracias, gracias, eh Y este de aquí también Vale, usted en efectivo Le devuelvo 74 1, 2, 3, 4 Listo Venga, venga, venga Que ya va a terminar el día Tenemos que darnos prisa De hecho ya se está haciendo de noche Ya prendo la luz Ya prendo la luz A ver Eso es Llevo esto Llevo estos dos de aquí Tarjeta Y 8,20 Perfecto De momento Ay, llegan más clientes Me hace falta algo Huevos Vale, huevos puede ser Pan tengo suficiente Choc y pic Hay Eh, café hay Vale, de momento Tenemos un poco de todo Pero sí que va a ser interesante Luego comprar más cosas Como por ejemplo Huevos Muy bien Agarramos esto Le tengo que dar 3,22 22 22 Listo Siguiente Perfecto Eso es Y 44,04 Listo Vamos, vamos, vamos Wow, usted se lleva un montón de cosas ¿Qué hace la compra del mes o qué? Dios mío Le tengo que volver a ir 3 dólares Con 2 centavos Con 2 centavos Y ha terminado el día Señor Usted es el último cliente Menos mal Porque no he repuesto nada más Y está perfecto Colocamos todo esto Listo 16 Con 28 Colocamos el pan 3,96 Vamos Y con esto Creo que cerramos muy bien el día 452 dólares Estamos empezando a generar mucho más dinero Eso sí Tengo que ya empezar a reponer Voy a comprar huevos Huevos Queso Leche Huevos Queso Leche Usted también se lleva Espérate, espérate, espérate Compro huevos Antes de que se me olvide Leche es importante Huevos también Y ahora antes de pedirlo Me le cobro esto de aquí Perfecto 0 dólares Ya se puede ir También necesitamos pan Puede ser que sí Algo de pan Está aquí Necesitamos Vale, azúcar, ¿no? Café, ¿no? Harina, 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 harina Voy a comprar harina y pan De momento pedimos esto Cerrado después Ah, bueno, ya lo pediré mañana No pasa nada Cerramos la tienda Y ah, qué gran día Ha sido el de hoy 25 clientes satisfechos Productos han encontrado uno Que ha sido la Leche Oh, no puede ser Puntos de la tienda 139 Ingresos Costes de abastecimiento Bueno Estamos en beneficio 342 Hoy acaba de bajar el precio Del agua embotellada Necesito hacer una revisión de precios Mira, ese auto tendrá algún día Pero bueno, de momento Es lo que hay Vamos a pedir Vamos a hacer el pedido Que necesitábamos Compras Ahí está Compramos esto Y hora de reponerle Primero tenemos el pan El pan lo vamos a rellenar aquí Y este aquí Perfecto Luego harina Colocamos agua de harina por aquí Y dónde va el resto de la harina Mira, podría colocar harina Aquí debajo Eso es Para seguir organizando un poquito más la tienda Algo de huevos Los huevos van aquí Y los voy a colocar Eh, eh, eh Pues aquí no me cabe Bueno, los colocaré aquí al lado Y evidentemente la leche Que la leche va Mira, la voy a colocar Esta vez ahí abajo Ahí y ahí Ya simplemente vamos a revisar los precios A ver, el precio del pan Eh, estoy sacando bastante beneficio Vale, lo tenemos en beneficio Precio de la pasta 3,74 Perfecto El azúcar 4,83 Mira, este hay que actualizarlo Vamos a ponerlo en 4,83 El café 10,48 10,48 Así que se lo están llevando Todo bien Eh, los cereales También están perfectos Los choc y pic Este 3,79 Yo lo tengo en 4,80 Ah, no puede ser Van a pensar que es muy caro No, pero de momento Nadie se ha quejado Bueno, venga, va Lo voy a bajar Porque lo voy a dejar Lo voy a poner en 4, claro No, no le saco tanto Este está más alto por lo menos Lo que no sacamos de uno Lo sacamos del otro Y el té El té está a precio Sí, sí, sí Y lo que sí tenía entendido Es que el agua había bajado Ah Colocamos 2,55 La leche Está A precio El huevo El huevo estaba más caro Bueno, bueno, bueno 4,78 Ya está Aquí está Hay que sacarle beneficio, hombre 3,40 La verdad es que comentamos Este supermercado Con precios bastante competitivos Pero esta vez No, no, no Vamos a sacar todo el beneficio posible Ahí está Creo que tengo que pagar Mis facturas también Así que vamos a ir a gestión Vamos, la factura Esta Esta de aquí De momento no está mal Vamos, clientes Pueden ir pasando Madre mía Qué locura Tampoco he explorado Los negocios del lado Aquí hay una zona Para el lavado Dios, eso está muy sucio Qué asco La verdad es que la ciudad Es bastante grande Aunque ahora mismo No la puedo explorar Y ya la exploraré En otro momento El lado bueno Es que no tenemos competencia ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto entrará un cliente! ¡Rápido, entremos dentro! Vale, se lleva harina ¿Qué más se va a llevar usted? Pasta, pasta ¿Cómo es pasta? Espera, 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 espera Comprar, pasta Eh, añadimos Comprar Ahí está Ahí está, rápido, rápido Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Voy a recargar La pasta Y está relleno Esto de pasta Perfecto Por un momento Solo tengo un cliente Así que lo paso rápido Tarjeta 37 Con 93 ¡Listo! Si usted se lleva Dos de chokipí Y dos de azúcar El azúcar es malo Para la salud, ¿eh? Yo solamente lo dejo ahí Si usted ¿Qué se lleva? Vale, perfecto Usted se lleva esto Y necesita 8 dólares 1, 1, 2, 3 Y 1, 2, 3, 4 Listo, siguiente Pero de cambio Muy bien, muy bien Nuestro negocio Va increíblemente bien Usted que se va a llevar Vale, de momento Estamos aguantando bien Voy a necesitar queso Necesito queso Compras Eh, queso Compramos queso Vamos a ver ¿Qué se lleva usted? Listo 15,70 Eso es Sí, yo creo que debería De comprar más productos ¿No? Como por ejemplo ¿Tendremos productos nuevos? Pero no hay productos nuevos ¿Y algún mueble? Un alguno de estos Podría ser interesante a futuro La nevera está demasiado cara El congelador ¡Ya voy! Ah, solo se lleva esto Bueno, podría haber comprado algo más 10,50 Uy, no 151, no 10,51 Muy bien, muy bien Tarjeta ¿Y si le pongo un dólar? ¿Te imaginas? Si le pongo 100 dólares No, no sirve 20,72 Listo Siguiente Uno de leche Y uno de queso 14 dólares 1, 2, 3, 4 1, 2 Listo, siguiente Se lleva esto de aquí usted 14,44 Perfecto, perfecto Vamos a ver si podríamos comprar alguna otra licencia Compras Bueno, tenemos que irnos a gestión Vamos a gestión Facturas, licencias ¿Tú me costaría otra licencia de producto? De 400 dólares Está algo cara No te lo voy a negar Ya voy, ya voy Uy, semana Como le da un montón de clientes En este momento Vale, ok Usted necesita 10,12 Así que 12 Ahí está Te llevas esto Tarjeta Wow, fácil Así es mucho más fácil Dar el cambio La verdad que es No encuentro Comte, queso Ah, no, no, no No he repuesto queso Lo siento Pero tengo aquí su queso Señor Bueno ¿Qué se lo va a hacer? Ya regresará Ya regresará No pasa nada Pasas que cosan Eso se suele decir Vale, huevos, leche Tenemos Sí, sí, sí De momento vamos bien Ya, ya, ya les cobro Ya les cobro Dame un segundo Tenía que darle queso a ese cliente Y no ha querido Le doy 67 1, 2 Ahí está Siguiente 2 de pasta Perfecto 0 Y usted Muy bien 20,59 ¡Listo! Dios, usted se lleva un montón de cosas Muchas gracias Bueno, muchas gracias No, usted lo necesita Me imagino 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3 Ahí tiene Vamos, señor Apúrese Venga Vamos, señor Que se está haciendo de noche De eso debería de prender la luz Ya Madre mía Así que tengo bastante presupuesto No te lo voy a negar Cero de cambio ¿Será que llegaremos a nuestros primeros 1.000 dólares? Sí, una locura Ahí está 13,98 Te voy a devolver 86,2 86,2 ¡Listo! Dios, ¿cuánto dinero? 2 dólares Ahí tiene No tiene ¿Cómo que no encuentra pasta? Dios mío Tengo que pedir pasta Antes de que cierren Vamos, 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 vamos Pasta, 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 pasta De hecho voy a comprar dos Es que se llevan un montón Creo que debería de organizar un poquito más la tienda La verdad No te lo voy a negar Deja tu like si tú también crees que la debería de organizar un poco Porque madre mía Cómo está 98 2, 3, 4 Y... 5 Y un, 2, 3 ¡Vamos! Siguiente Se lleva esto Tarjeta 15,17 Siguiente Aceite Muy bien 2 dólares Dios mío ¿Cuántos clientes harán un momento? Necesito un cajero, eh 15,65 Necesitaría alguien que atienda por mí ¿Será que podré contratar un cajero? ¿Cuánto costará contratar un cajero? Por gestión Contratar Pago completo de 200 Nivel de tienda requerido 10 Eh, bueno No puedo contratar esto ¿Cuánto nivel de tienda tengo? Ahora tengo nivel de tienda 6 ¡Ah! Algún día podré contratar a alguien Probablemente en un futuro 10,51 De momento no tengo la suficiente calidad para eso Espera, espera, espera Que repongo, repongo Tengo pasta para reponer Pasta, 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 pasta Lista Pueden llevarse la pasta Y... Listo Pasta Colocamos ahí la pasta Eh... Y creo que me he equivocado Eh... Dame un segundo ¡Ah! He movido la estantería Perdón Ya voy, ya voy, ya voy Usted se lleva 2 de huevos y 2 de té En efectivo 18 Madre mía 1, 2, 3 Con... 88 ¡Listo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuánto? ¡Cuánto trabajo! Por fin hemos terminado el día Cerramos tienda Muy bien Y vamos a reponer primero yo creo Tengo que reponer huevos Algo más de queso Comprar Añadimos queso Huevos Necesito algo más Agua Agua y leche Voy a reponer un poco de todo Agua también Harina No me queda nada, tío No me queda absolutamente nada Necesito harina también Tengo que hacer una gran compra Harina Aceite Aceite también Té Café Madre mía Café Té De hecho creo que debería comprar hasta una nueva Estantería Azúcar también necesito Y pan También Así que compramos Pan Y azúcar Madre mía ¿Cuánto me estoy gastando? Vale, no puedo comprarlo hasta mañana por mañana Así que no pasa nada Terminamos el día Sientes satisfechos 20 productos No he encontrado 4 No No puede ser Ingresos 420 Beneficio total de 306 No está nada mal Ha bajado el precio del té Y de la pasta No puede ser ¿A cuánto? 3,62 3,62 Ahí está Y del té Si lo dejo al precio que está Pues mira 5,73 Bueno, acá ha bajado poco Ha bajado solo 3 Ha bajado solo 5 centavos Estoy gastando en beneficios Ahora hacemos el pedido Que de hecho es de 230 dólares Pero bueno, voy a poder Madre mía, cuántas cosas Colocamos aquí el azúcar De esta forma Vamos a colocar aquí abajo también azúcar Y tratar de dejarlo todo un poco más organizado Colocamos huevos Ahí y aquí Aquí tenemos el queso El queso colocamos aquí queso Queso también por aquí Tiramos la caja Ahora la leche Tengo que hacerlo rápido Porque además Me han caído las cajas ahí en el camino Ah, Dios Necesito más espacio para la leche Agua, embotellada Perfecto Y aquí mismo también Y aquí Ahí está Pan Completamos aquí esto de pan Y aquí arriba Vamos a preparar nuestro día Que va a ser un día espléndido Colocamos pan Harina ahí Y harina ahí Y aquí va el té Colocamos todo el té por aquí Vamos a colocar ahí Y ahí El aceite Justo por aquí arriba Evidentemente nos faltaría Oh, necesitamos chokipik también Pan El café Creo que es que el café debería estar aquí Realmente Ahí está Colocamos el café Me falta por pedir chokipik Tengo chokipik ¿Cómo es posible? Voy a comprar dos cajas de chokipik Ahí está Agarramos una de chokipik Vamos a colocarlo Aquí arriba Perfecto Y la otra caja de chokipik La voy a colocar Pues aquí mismo No está tan organizado Pero antes estaba peor Y vamos allá Creo que he repuesto bastante Sí, perfecto Creo que está todo Sí, sí, sí Hora de abrir la tienda Ahí está Y de mientras llegan los clientes Vamos a pagar nuestras facturas El banco Bueno, todavía me falta por devolver Y facturas tenemos Esto es lo del banco Creo Aquí tenemos el alquiler Contratar todavía no podemos contratar Aunque ya tenemos el nivel de la tienda en 7 Y podemos expandir la tienda Pero claro, ahora mismo no me interesa Vamos clientes Estamos a su disposición El señor Viene Oh, bienvenido Primer cliente del día Si compro mucho le hago un descuento Oh, dos clientes ¿Quién será el primero a adquirir el descuento? ¿Será usted? ¿Será usted? ¿O será ese señor? Aunque está comprando bastante Oh, 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 oh Fóricamente debería ser a este señor El que tengo que hacer el descuento Oh, pues sí Le voy a hacer el descuento a usted Felicitaciones Es usted el primer cliente Y se va a llevar un descuento Del 0% Soy muy rata, obviamente 1, 2, 3, 4 Ahí está Siguiente Oh, Dios Usted se lleva dos de té y café Madre mía Eso es bien de caro 51 centavos Siguiente El mío empiezan a llegar un montón de clientes Voy a tener que reponer ya el café A la gente le gusta un montón Tengo tarjeta 3,40 ¿Usted solamente se ha llevado queso? Bueno, usted sabrá Este se lleva bastante 1,77 Con 77 Ahí tiene Y siguiente 28,02 28 Con 2 centavos Dios mío ¡Me quiero sacar beneficio! ¡Vamos, cliente! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, señorita! Vamos a ver Dos de huevos Una azúcar Perfecto Y 61 ¡Ah, no! Casi le voy ¡Doy 60 dólares! Espera, 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 espera No, no, no No empiezo a dar eso No, no, no No empiezo a dar 61 dólares ¿Cómo? Cerrar caja Cerrar caja La vuelvo a abrir No, no, no Clienta La vuelvo a abrir La vuelvo a abrir Abrir caja Dios mío, casi pierdo el dinero Ahí está, ahí está, ahí está Vale 5,61 5,61 Casi me equivoco Y pierdo dinero Ahí está Tarjeta 32 Con 58 Madre mía ¿Cuántas cosas se llevan? Me están dejando sin stock 4,95 1,2,3,4 3,4 Y 5 Dios, ¿cuántos clientes? Vale, tengo que pasarlo rápido Ya tengo que repostar No queda café Vale, ya, ya, ya compro café 27,33 Usted Vale 34 Dios mío 30 1,2,3 4 Con 1,2,3 1,2 Ahí está Dios, Dios, Dios ¿Cuántas cosas se llevan? 7,19 1,2,3,4,5,6,7 Y 19 Listo Ya sé que no queda café Es que no paro de recibir clientes Dios mío Ya, ya, ya pido café Ya pido café Comprar Menos mal que llega instantáneamente Pero si le voy a comprar Ay, Dios mío Comprar Comprar Perfecto Lo tengo Loco, loco Vale, el chokipik no se está acabando Parecía que sí Muy bien Siguiente 32,2,21 21 Ahí está Dos de aceite Listo Madre mía, esta dura vida del trabajador ¿Cuándo podré jubilarme? Ya quiero dejar de trabajar Quiero retirarme Irme, no sé De viaje a Japón, por ejemplo 37,97 Es un arduo trabajo Este señor va en trajado Va usted muy elegante Vamos a ver 42,08 Listo, voy a prender la luz Porque si no, no se ve nada 36,84 Este se lleva dos de té y de café Normalmente la gente es fan O del té o del café ¿Y usted es fan de los dos? Bueno, bueno Creo que puede ser posible Pero que usted se va a poner Muy revolucionado Porque si no lo sabéis Literalmente el café y el té Hacen lo mismo Los dos te ponen a tope 44,26 Compramos esto Muy bien 81 No, no, no Espera, 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 espera No, 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 no 81 Ahí está Casi le doy 81 dólares En lugar de 81 centavos Vamos, vamos, vamos Que conseguimos nuestro récord Y vendemos más que nadie Venga, venga, venga Lograremos llegar a los mil dólares 17 Siguiente Efectivo 2,93 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Listo Costiona, llegaron los mil dólares Venga, 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 ven Señor Llévese, llévese lo que usted quiera Llévese lo que usted quiera Tengo dos clientes Perfecto Té tengo, café tengo Choc y pic tengo Aceite me queda Realmente me queda lo justo Para el día de hoy De hecho, el queso se está por terminar ya Vamos, que se lleva usted Con efectivo Muy bien 933 Vamos 50 Y voy a llegar 3,38 1, 2, 3 Listo Llegan los mil dólares Vamos Por fin Y sin pedir préstamo Es con 96 Que pase un lindo día, señorita La tienda está cerrada Vámonos Nuestros primeros mil dólares ¡Qué locura! Yo he salido a beneficio 325 dólares La verdad Que ha sido espectacular Y para el siguiente capítulo Voy a crear una tienda mucho mejor Comprando nuevas estanterías Que van a ser espectaculares Todo esto va a estar lleno Así que si no quieres perderte El próximo capítulo Suscríbete Deja tu like ahora mismo Para que salga Y aquí tendrás Otros vídeos que puede que te interesen Estúpida a ser feliz Y aquí tendrás